Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Miren el libro que les tenemos hoy, Existir con Éxito. Es un libro que nos sirve para la vida, nos da enseñanzas para aplicar y ser exitosos. Y hoy tenemos aquí con nosotros al autor, está con nosotros Martín Rosales Velázquez, que nos va a hablar de cómo hacerle, de qué nos dice este libro y todo lo demás, qué podemos aprender. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias, bienvenidos por la invitación. Y realmente, pues sí, la obra es muy interesante. La concebí en 13 capítulos. Y concibo precisamente que Existir con Éxito es un deber. Deberíamos existir con éxito. De hecho, tenemos un universo perfecto nosotros. Únicamente hay que reconocerlo, entenderlo y aplicar esas bondades que ya tenemos. Manejo hay varios capítulos, pero quisiera platicar sobre el plan de vida, que creo que es muy importante para jóvenes, adultos y muy adultos. Oye, que suena re fácil, porque además, pues yo creo que todo el mundo quiere ser exitoso y si fuera tan fácil, pues todo el mundo sería exitoso, ¿no? Es sencillo, yo creo que es una cuestión de aplicar métodos. Aquí manejo tips, métodos muy prácticos, teorías también muy prácticas, de tal forma que podamos aplicarlas día a día. Tres preguntas iniciales que manejo en un capítulo. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y qué busco en la vida? Tan sencillo, pero tan impactante. Y básicamente me refiero en cuanto a tener objetivos claros en la vida, hacer una autobiografía del quién soy, lo que he sido y actualmente lo que soy, checar mis fortalezas que tengo, también tengo debilidades, que son oportunidades y finalmente también amenazas que pueda tener. De tal suerte que yo tenga claridad, ¿sí? Hacia dónde quiero llegar. ¿Cuál es la visión personal que tengo? Y para esto planteo allí un esquema muy práctico que te lleva de la mano para elaborarlo, hacerlo en blanco y negro, es decir, escribirlo. De tal suerte que yo con el tiempo tenga un libro de mi vida. Al revisarlo, en cuanto a los meses, días que voy manejando, pasa el tiempo y tendré un libro de mi vida en cuanto a qué he pensado, qué he hecho y cómo lo he hecho, que realmente vale la pena. Oye, no es fácil decir hacia dónde quiero ir, cuál será mi proyecto de vida. A veces no sabes, ¿no? Te gustan muchas cosas. ¿Cómo le haces para como que ya plantarte y decir esto quiero? Claro. Bueno, es manejar objetivos, objetivos alcanzables, pero también que de alguna forma yo sienta que puedo hacerlos. O sea, analizar a mi persona. ¿Qué tengo actualmente para llegar a ese objetivo? ¿Qué me hace falta para llegar a ese objetivo? Planteo aquí un capítulo que se llama Umbrales y eficiencia, en donde yo planteo que nuestro cuerpo es tan perfecto, pero nos tiene que dar señales. Hay que aprender de él. No somos iguales en la mañana que en la tarde, a mediodía o en la noche. Requerimos entender nuestro cuerpo. Pongo un ejemplo muy sencillo. Matemáticas, que es una materia de ciencia que a todo mundo se le dificulta. Si pudiéramos entender y aplicar esa ciencia en la mañana, al mediodía, en la tarde y en la noche, y ver en qué momento tengo mejor eficiencia para entender esa materia. Y hablo de jóvenes, muy jóvenes, y también de adultos. Si así lo aplicáramos, entenderíamos esa parte de nuestro ser. Las damas y caballeros que hacen deporte, que ahorita veía una actividad muy fuerte. A veces obligamos al cuerpo a hacerlo en la mañana, pero mi cuerpo, o el tuyo o el tuyo, es más eficiente en la noche. Pero como no lo sabemos, lo forzamos a cierta hora de la mañana. ¿Cómo reconocerlo y cómo aplicar esas bondades para ser más eficiente? ¿Y en qué momento del día es para esto? Y puede ser arte, cultura, ciencia, lo que sea. Pero hay que conocerlo para poder darle el uso adecuado a nuestro cuerpo y una buena eficiencia y hablamos de éxito. Ok. Oye, aquí está una... Tienes el libro Un esquema de un plan de vida. Y entonces, ustedes tendrían que hacer como un... un esquemita donde en cada casillero ponen las respuestas. Entonces, pregunta, por ejemplo, ¿quién soy, a dónde voy, qué busco en la vida? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis amenazas? Que está bueno. ¿Cuáles son mis oportunidades? ¿Cuál es mi visión personal? ¿Mi misión personal? ¿Mis objetivos? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes? Comentario y evaluación. O sea, es como hacerte tú solo un examen de todo. Efectivamente. ¿No? Y... 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 Pero se trata de... de existir con éxito tú solito. O sea, no que los demás te vean como alguien exitoso, sino que tú te sientas alguien exitoso. De hecho, es llegar a ser exitoso. Todos podemos ser exitosos. La idea precisamente es qué queremos, pero también cómo queremos llegar a ser exitosos. Yo planteo aquí en el libro que podemos subirnos al podio de El Triunfador. No una vez, miles de veces. Todo depende de un plan de vida que tengamos con una concreción muy clara. Ahí está precisamente el esquema que planteabas que es muy sencillo. Te lleva de la mano poco a poco precisamente para aplicar técnicas, métodos y experiencias ya de éxito. Pero aquí son de una forma muy sencilla, muy ligera para ser exitosos en todo lo que tú hagas, en cualquier área de tu vida. Ok. Ahí está bueno. ¿En dónde podemos encontrar este libro? Gracias. Ya está en librerías Gandhi, está en el sótano, está en Porrúa y Casa del Libro principalmente. Ahí podemos encontrar la obra y que espero que realmente yo digo que quien lea el libro, lo analice, es decir, lo reflexione, lo aplique y lo evalúe, tendrá éxito. Muy bueno. Bueno, pues ya lo saben, hay que buscarlo, hay que leerlo. Martín Rosales Velázquez, Existir con Éxito, como me lo dijo, Rosmar. Este es el libro, ya pueden encontrarlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.